¡Silencio! Necesitamos exterminar a los reyes, de una u otra forma. ¡Vamos con mamita! ¡Hola, hijas! Cat Butler los espera. ¡Vayan a jugar con él! ¡Vamos a jugar con Cat! ¡Ya quiero que seamos grandes! ¡Imagínate cuando usemos vestidas de princesas! ¡Qué lindas hijas tengo! ¡Son unas hermosuras! ¡Vamos! ¡El coche nos espera! ¿Están listas para la fiesta de la ciudad? ¡Mira qué hermosas! ¡Vamos! ¡Ya es hora de ir al evento! ¡Estás muy contenta, hermana! ¡Yo igual estoy ansiosa! ¡Es nuestro primer evento! ¡Claro que sí! ¿Cómo no estarlo si por fin vamos a estar en un evento de nuestros padres? ¡Princesas! ¡El carro las espera! ¡Diviértanse en la fiesta! ¡Nos vemos! ¡Mira cuántas personas hay acá! ¡Es un montón! ¡Es un montón! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Qué lindos! ¡Hola! Ahora, la princesa Sakura nos va a cantar una canción. ¡Aplausos! 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 ¡Señor! ¡Hola princesa! ¡Qué bonito canta! ¡Hola! ¡Gracias! ¿Y tú quién eres? Una disculpa princesa, yo soy el príncipe de la Mohimiton, me llamo Teigayuki y mis padres no pudieron asistir hoy, pero fuimos invitados Hola, yo soy princesa de la ciudad de Sakura y también me llamo Sakura Soberanos, discúlpeme, tengo que hablar con usted en privado, es una conversación rápida Claro, ahora vamos para allá, ¿requiere de mi presencia soberano? Ahora volvemos, no necesitamos guardias El tema a tratar es, sobre su asesinato ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero de qué estás hablando? Sakura, ¿no crees que ya es tarde? Creo que deberíamos irnos Pero no están nuestros padres, no sé dónde están, pero creo que deberían avisarnos cuando nos vayamos No puede ser ningún rastro de los reyes, ahora debemos llevar a las princesas al palacio Princesas, es hora de volver al palacio, muy pronto encontraremos a sus padres Hola, disculpe, yo puedo llevarlas al palacio si usted gusta Hola, príncipe, gracias, llévelas al palacio, mientras seguimos buscando a sus padres Espero que mis padres estén bien No te preocupes Sakura, de seguro están bien, solo están tardando un poco Ahora vamos al palacio Espero que mis padres estén bien Ahora voy a dormir, tengo mucho sueño Sí, ya hice el trabajo, estoy en las alcantarillas ¿Tengo que dejarlos aquí? Ok Ya hice todo, la eliminación de los reyes fue un éxito El plan resultó como lo esperábamos Ahora, solo falta que hagas tu parte, y todo el plan estará listo No puedo creer que papá y mamá se hayan perdido No que tenían guardias, pero conociéndolos, creo que ellos pidieron que no los acompañen Sí, tienes razón, papá y mamá son muy confiados Esperemos que estén bien, bueno, vamos a dormir Kat, me mando a llamar, ¿crees que hayan encontrado a nuestros padres? Espero que sea esa noticia No te preocupes hermana, seguramente por eso nos mandaron a llamar Ten paciencia Hola, buenos días, ¿también a ustedes las mandaron a llamar? Hola, también a nosotras Buenos días, princesas y príncipe Los reyes fueron encontrados, pero... Ellos están muertos ¿Qué? Pero esto no puede ser ¿Cómo es que ha sucedido esto? Hoy tenemos una lamentable noticia Esta madrugada se encontraron sin vida Los cuerpos de los reyes, en unas alcantarías, cerca de un hotel Esta es una lamentable noticia para todos Mis condolencias a la familia real Al parecer fueron asesinados, sin dejar marca alguna Es muy triste lo que le pasó a los reyes No me imagino el dolor de las princesas Sin duda, es algo muy triste Por cierto, hija, voy a ir a comprar en la noche A la ciudad de Mojimi Town No puedo creer que esto esté pasando, hermana ¿Cómo le vamos a hacer ahora? Ya ni siquiera tiene sentido vivir aquí en este palacio Si estamos sin nuestros padres ¿Por qué será que pasó esto? ¿Por qué? Tienes que dormir, hermana Descansa, mañana es un nuevo día Creo que ya es hora de que regrese a mi palacio Vámonos, Kat Ahora regreso, hija No voy a tardar Solo voy de compras Al rato regreso Adiós, hija Es un temblor Hay que detenernos Hay que regresar No puedo creerlo ¿De verdad hubo un tsunami ayer? ¿Y un terremoto? Según escuché La ciudad del oeste está hundida ¿Ustedes creen que sea verdad? Claro que lo es Yo mismo lo viví Y también la entrada a Mojimi Town Fue cerrada ¿Ustedes por qué creen que sea? Hay algo muy extraño en todo esto Esto se me hace muy extraño Creo que nos tienen encerrados aquí Con más razón Debemos escaparnos de este palacio Es una cárcel Lamento lo sucedido Yo les ayudaré a escapar del palacio Para vivir una vida mejor Entonces está decidido Esta noche nos escaparemos del palacio Vamos, hermana Kat nos debe de estar esperando Vamos, es hora de huir de ese palacio Ahora solo sigan el plan Hola, ocurrió un accidente en la sala de visitas ¿Podrías ir a limpiar? Sí, claro Gracias Gracias ¿Qué fue eso? Lo siento, princesa Una de las dos debe quedarse a esperar al príncipe No podemos arriesgarnos a IR juntos Nos podrían descubrir No te preocupes, hermana Tú ve con Kat Yo me quedaré aquí No te preocupes por mí Estaré bien Toma esto Es un regalo Para que siempre te acuerdes de mí Vamos, princesa Súbase Sakura Sakura, aquí te vas a quedar por un tiempo Está bien Está bien, Taiga No te preocupes Si necesitas algo, solo llámame Ya ni siquiera tiene sentido llamarme Sakura Mejor me cambio el nombre Y también la apariencia Creo que así me veo mucho mejor Me voy a poner el adorno que me regaló mi hermana Por si algún día la vuelva a ver Ahora a empezar una nueva vida A partir de ahora dejaré de llamarme Sakura Y me llamaré Rinatamaki Ay, ya es hora de ir a la escuela No puedo creerlo, varios meses Y no he sabido nada de mi hermana ¿Cómo le estará yendo? Rinat, esto es una misión muy importante Por favor, tómatelo en serio Es para vengar la muerte de tus padres Yo sé cómo vengarlos ¿Vengar la muerte de mis padres? ¿Pero cómo? ¿Cómo será la misión que me está diciendo Taigayuki? Hola, Rinat, pasa Bueno, Rinat, yo tengo la sospecha De que alguien asesinó a tus padres Y para eso quiero que investigues conmigo Para ver si es verdad Aparte, tengo unos headpacks Estos sirven para ayudarte a volar A ver, Taiga No te estoy entendiendo ¿Volar? Ahora que hicimos esto El plan está completo Taiga, no puedo creer esto Estoy volando No te preocupes, Rinat Yo te enseño Dos jóvenes fueron encontrados sin vida En honor a ellos Les haremos dos estatuas Uno en el club de arte Y uno en la sala especial Por su atención, muchas gracias ¡Wow! Pero mira qué hermoso parque de diversiones Vamos a comprar unas malteadas Disculpeme, no lo vi Perdón Hola, disculpe, no la vi ¿Kat? ¿Princesa? Kat, ¿pero qué haces aquí? ¿Y dónde está mi hermana? Hermana, ¿eres tú? Hermana, hace cuánto tiempo que no te veo Lo lamento Pero ahora, estoy en mi horario de trabajo ¿Por qué no vienes mañana después de clases? Claro, mañana vengo Nuestros uniformes son diferentes ¿Qué hacemos ahora, hermana? Vamos a tomarnos una foto Oigan, salieron bien Ahora tienen toda la tarde para platicar Y para ponerse al corriente Tú ven el templo del gato dios Investiga allá Yo voy a reportar A todos los que investigamos Incluso al emperador Aquí es el único lugar donde no he investigado Wow, nunca lo había visto de cerca Sal de allí, princesa Sé que estás aquí ¿Acaso veniste a investigarme? Sé lo que vienes a hacer Antes que lo preguntes Sí Yo maté a tus padres Princesa Sakura Pusieron carteles de búsqueda para localizarte Eres muy importante ¿No? Esto es solo una simple simulación El cielo es falso Todo está bajo mi poder Y estamos siendo controlados ¿Acaso no te das cuenta? Los reyes no servían para nada Por eso los eliminé Y sí Yo causé la inundación de la ciudad del oeste Y el cierre de Mojimi Town Pero ¿Qué harás al respecto? No puedes matarme Aunque lo intentes Y esto es solo el principio Prepárate Rina Tamaki O debería decir Princesa Sakura Desde ese día Sentí que algo cambió dentro de mí Qué bueno que ahora están buscando A los delincuentes Que asesinaron a los reyes Y la reina Pero ¿Qué quiso decir Con que el cielo es falso? A veces siento Que estamos siendo observados Sigue A veces Habilia Y Jujo ¡Gracias!